¿Qué pasa con los procesos tecnológicos? Creo que los procesos tecnológicos van a ir reemplazando valor trabajos y conductas sociales y mecanismos de ahorro y mecanismos de producción en los próximos 10 años y eso ni una opinión política, ni un gobierno, ni una sociedad que pretenda no mantenerse aislada va a poder detenerlo, eso inexorablemente es así. Ustedes son protagonistas, son convivientes, son actores de la revolución tecnológica global y quiero agradecerles que estén acá y que podamos ver cómo viabilizamos todo este ecosistema entendiendo que Argentina puede ocupar un lugar.